Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Florencia Duarte y este es mi primer podcast de muchos que vendrán y en los cuales voy a ir compartiendo diferentes lecturas, tanto sea para lecturas para adultos y adultas como para las infancias. En este primer podcast voy a leer de Mariana Enríquez del libro Las cosas que perdimos en el fuego. Luego, el cuento El chico sucio y comienza así.